Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Austria 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos por fin este domingo va a empezar, este domingo 5 de julio va a empezar la temporada 2020 de la Fórmula 1 Que bueno, recordemos que originalmente iba a empezar como siempre ha sido en marzo con el Gran Premio de Australia Pero a raíz de los estragos de la crisis mundial del coronavirus se tuvo que cancelar la carrera australiana Y bueno, desde entonces la Fórmula 1 tuvo un parón y por fin va a empezar la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, este 5 de julio empieza de verdad la temporada 2020 Como yo ya dije con el Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring Bueno, recordemos que en esta temporada 2020 para mí mi mayor favorito, como yo ya lo dije en varias ocasiones Ese es el británico Lewis Hamilton, porque si gana este año el Mundial Podría ser el primero que iguale a mi favorito de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 Al querido Chumi, en realidad me refiero al heptacampeón Al que sigue siendo el único octacampeón hasta ahora en la Fórmula 1, Michael Schumacher Y bueno, así que bueno, espero que Hamilton pueda ser el primero en empatar a Chumi este año Y bueno, y además recordemos que el Gran Premio de Australia va a ser doble Después de la carrera, después del Gran Premio de Austria El 5 de julio, el 12 va a haber otra carrera en la misma pista del Red Bull Ring Pero se va a llamar Gran Premio de Styria Y bueno, así que espero que sea una carrera Aunque la temporada va a ser complicada Igual espero una temporada bien emocionante Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao